Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, vamos a aprovechar el día del padre y queríamos contarle un combito de Shimano que tenemos disponible Caña FX 4,10 metros, toda de grafito, pasadilos aptos para multifilamento Acompañado de un reelcito FX también, en este caso tenemos un modelo 2500, pero puede ser con un modelo 3000 también La verdad que es un reel muy bueno, cartel metálico, 3 remanes, manija de metal, muy lindo para la pesca de peje rey O alguno que la quiera usar también, quedarle para la variedad liviana, la verdad que está muy bueno Y comentarle que para el día del padre, con la compra de este combito, se van a llevar una liñita de 3 bollas y un punterito Exclusivamente para la pesca de costa, en este caso por el día del padre, pueden abonarlo en 3 y 6 cuotas sin interés Aprovechen la oportunidad, volvieron las cuotas sin interés, así que los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!